bien en esta ocasión que vamos a hacer es reutilizar latas vamos a reutilizar latas de metal como ustedes ven cuando quitamos la tapa de nuestra lata se queda este borde que puede hacernos daño lo que vamos a hacer es que con una pinza vamos a presionar toda la orilla para que esto se sujete hacia la pared de la de la lata y no nos haga daño bien esta lata si tú la vas a pintar con pintura en spray no necesita darle cartapesta porque porque la pintura en spray la lata la absorbe muy bien pero si tú no tienes pintura en spray y quieres darle quieres pintar simplemente tienes que darle una capa de cartapesta fácil que consiste en primero ponerle una capa de pegamento puro a tu lata yo la utilizo mucho para los plásticos y después que tú le das esa capa de pegamento puro vas a coger servilleta tiritas de servilleta de los hitos de servilleta y se la vas a poner luego que tengas pegada la servilleta con un poquito de engrudo casero le vas a dar para acoplar la servilleta a tu lata a esta lata le voy a hacer una tapa y la tapa yo la he hecho o sea yo cortado un círculo de cartón simplemente poniendo esto boca abajo y lo cortado con el cúter no es que ya tengo mi círculo de cartón lo que yo voy a hacer es que le voy a pegar una cinta de cartón de más o menos centímetro y medio por dentro porque esto será lo que ajuste en el cierre de mi tapa y se la voy a pegar con la pistola de silicona y una vez que esto se ha secado lo que yo voy a hacer es decorarlo tanto la tapa como la parte de aquí entonces lo que yo voy a hacer es ponerle una capa de porcelana fría con textura bueno puede ser que hasta hasta se tape que ni siquiera se vea pero yo se la voy a poner para poder pegar las piezas y una gran parte de esta pieza es de estas piezas que están hechas con porcelana fría molde algunas son flores chamano cualquier cosa que a ti no te valga lo puedes utilizar en este trabajo entonces yo pego la masa de porcelana fría y encima voy a ir pegando cada uno de los objetos que voy a con lo que voy a decorar lo mismo voy a hacer con la tapa entonces vamos a ir pegando lo que estén por lo que están secos van a dar un poquito más de trabajo pero aquellos que están húmedos pues son más cómodos para colocar los objetos que están en este trabajo todo el macdonald Luego que se ha secado toda la porcelana fría, lo que yo voy a hacer ahora es darle una pintura de este azul intenso a esto, como ustedes ven es una pintura que está bastante líquida y es para que penetre por todos los huecos, por todos los orificios. Bien, una vez que ya se ha secado toda la pintura, lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles secos, ya sea de pintura blanca o de lo que yo voy a utilizar ahora que es jeso casero, bueno no es jeso casero, es jeso. En esta ocasión lo que yo voy a hacer es pintar mi lata, después de haberle quitado toda la etiqueta, la voy a pintar con pintura en spray blanca, después que la lata se le ha secado la pintura blanca, yo tengo aquí estos trocitos de servilleta que he hecho con esta servilleta que ustedes ven, tiene unos colores muy vistosos, estas son una rosa muy bonita y entonces nada, lo que vamos a hacer es pegar estos trocitos de servilleta en nuestra lata con pegamento. Y esto lo que yo voy a hacer es decorarlo con esta decoración plástica y la voy a pegar con la pistola de silicona aquí en la orilla en la parte superior. Bien en esta ocasión lo que yo voy a reciclar es una latita de atún y lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento y luego lo voy a forrar con servilleta fina, poniéndole después un poquito de engrudo casero por encima, esto es para poder pintar luego. Bien y una vez que esto se ha secado lo que yo voy a hacer es pegarle estas piezas que están hechas con estos moldes y con pocelana fría, pero si ustedes no tienen ya yo les he dicho varias opciones que ustedes pueden hacer de estos que venden en los bazares que no tengo ahora mano y simplemente ustedes lo pegan y ya decoran con esto. Entonces lo que yo voy a hacer es pegar este que es más largo, lo voy a pegar así aquí arriba y luego voy a pegar en el otro lado, le voy a pegar el otro. Esta porcelana fría está fresca, por eso es que se pueden pegar, se pueden herir tan fácilmente a esta superficie. Y después lo que yo voy a hacer es pegarle estos, que ustedes ven aquí, así de esta manera como si fueran unas patitas y se los veáis que termine de pegar lo voy a poner en una superficie con un poquito de plástico para que se sequen y no se peguen. Bien, como ustedes pueden observar esto se le secó la porcelana fría y yo lo he pintado por dentro con pintura en spray negra, entonces lo que yo voy a hacer ahora es pintarla con pintura acrílica por fuera, si quieren lo pueden pintar directamente con pintura en spray tanto por dentro como por fuera, pero como esto ya coge la pintura acrílica así pues le estoy dando pintura acrílica. Luego que se ha secado la pintura negra lo que yo voy a hacer es darle primero pinceles secos de un tono rojo navidad, luego le voy a dar un super cobrizo y luego le voy a dar un cobrizo para ir aclarando. Para esta ocasión vas a lijar tu... o sea después que arregla tu lata por aquí por dentro la vas a lijar con una lija que sea gruesa y una vez que ya la tiene lijada yo tengo aquí pintura la cual voy a mezclar con un poco de arena, arena de playa que es bastante fina y lo que yo voy a hacer es pintar mi lata con esta mezcla. Bien y una vez que ya se le ha secado la pintura a esto, la pintura con arena, yo ahora lo que voy a hacer es darle unos pinceles secos de eso pero también puedes utilizar pintura blanca. Bien, en esta ocasión vamos a hacer un trabajo con esta lata. Lo que yo voy a hacer, bueno, ya yo le he hecho todo el proceso de aplastarla un poco, aunque aquí está un poco levantado, luego lo arreglo. Ya la he limpiado y ahora lo que yo voy a hacer es ponerle este trozo de tela que era de un chaleco. Aquí yo lo tengo que hacer para que ustedes vean que cualquier cosa que tenga relieve para hacer textura nos vale. Entonces nada, yo lo que voy a hacer es poner, pegar esto con pegamento puro. Bien, esto para que se me quede bien pegado así, lo que yo voy a hacer ahora es darle una capita de engrudo casero encima, ya después que lo he pegado con pegamento. A la tapa yo lo que voy a hacer es ponerle esta flor que ustedes ven aquí, esta flor está hecha con masa de papel y como ustedes ven no se sujeta, queda como hueca. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de porcelana fría, también pueden utilizar masa de papel para sujetarla. Así es que se la voy a poner así en el centro y luego voy a colocar la flor de esta manera que incluso así me sirve como agarradero. Bien, y después que esto se ha secado lo que yo voy a hacer es pintarlo con pintura negra. Bien, y esto para darle una pintura rápida lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de dorado. Estricto es mi idea favorita es la número uno. ¿Cuál es la tuya? Contéstame en la parte de abajo en los comentarios. Has visto que son ideas que se hacen muy fáciles y que puedes regalar en estas fiestas y en cualquier otra. Así es que te invito a que hagas este trabajo. También quiero invitarte a que te suscriba es en el botón de abajo en donde dice suscribirse y tienes que darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo. También me gustaría que compartas el vídeo con al menos cinco personas y que me regales ese me gusta de siempre. Estricto recuerden que este espacio lo hacen ustedes. Muchas gracias por acompañarme en estos minutos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por todo su apoyo, por esos buenos comentarios. Un abrazo grandote con apretón, un abrazo de oso, un beso enorme y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No olviden contestar a la pregunta.